Vamos a presentar a una persona, un ex jugador, que el otro día tuvo la posibilidad y la suerte de calzarse de vuelta a los botines y jugó en la noche del Rey. Lo tenemos conectado a Juan Eluchán. ¿Cómo estás, Juancito? Buenas noches. Luis Dragovich y Eduardo Marclay, te saludan. Buenas noches, Luis Eduardo. Muy contento. Estaba disfrutando de Sandil, de mis papás, de la segunda toda vida, mis hermanos. Y todos los mejores amigos que quedaron acá, siguiendo disfrutando a full en el viaje. Y como decía, el orgullo de haber sido invitado a un evento de abril, para todo Interrojo, para nosotros, para participar del club. La verdad que estoy muy feliz. Juancito, tenemos la posibilidad de levantar un poquito el volumen. Te escuchamos quizás un poquito bajo. Yo no sé si es por el auricular, pero estamos escuchando un poquito bajo. A ver si lo puedo mejorar. Aquí lo estoy distribuiendo. ¿Ahí está bien? Ahí está perfecto. Bueno, vemos ahí con el cuadro del campeonato del 2002. Y decimos, ¿qué sentiste el otro día volver a ser un jugador profesional? Aunque nunca dejás de serlo, ¿no? Y marcando nada más y nada menos que algún abuelo. No, bien, bien. O sea, uno deja de ser profesional, pero nunca deja de ser jugador de fútbol. Eso es, lo que te dice eso es mentira. O sea, vamos a seguir siendo jugadores hasta el día de dejar de existir, porque es una pasión, porque es algo que le dedicamos a toda nuestra vida y es parte de nuestra fe. La verdad que se sintió un orgullo primero estar entre todas las leyendas, porque yo más allá de estar 11 años en el club y salir solamente una vez campeón, para Isla, para mí era mucho, el primer ambiente, estar con vos, con vos, con vos, con vos, con vos, con vos, con vos. Con todos los que vos ya sabés que está, más que las generaciones después. Después, había un campeón del afroamericano, otros del torneo. La verdad que me tomó por sorpresa, porque uno está lejos, porque estoy viendo muchas más emociones y más allá de estar siempre ayudado al club, tener 10.000 páginas del club y seguir al club y tener un whatsapp de todos los campeones y estar siempre conectado con el club. Uno está lejos y a veces uno cree que se olvidan de uno, pero la verdad, más de lo esperado, fue increíble. Empaqueo un poquito por la lesión del Kun, lamentablemente tuve que estar yo en este, pero estoy tranquila porque no le hice nada. No fue una jugada típica, ni chocamos siquiera. Lástima que él, cuando se tira para, como nos enseñan a nosotros, viste, se tirás y rodás y después seguís, justo cae mal sobre su hombro y se listó la rótula. Obviamente podría haber sido mucho bueno, pero bueno, al principio pensé que estaba jodiendo, que había querido pidas para que le toren en Tenay, que de hecho en algún momento iba a cobrarlo para hacer algo de show y después nos dimos cuenta que sí, que le había arrastrado algo y lamentablemente me hizo nada, hay mal, hay cuerpo sobre mi hombro y bueno. Y después, cuando se tuvo que ir al hospital, no tuve la, 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 el momento no lo que el chico mandaba, que es una desgracia, pero bueno, no hay cosas del fútbol, fue una mala fortuna porque la gente lo quería disfrutar un poco más, y también de todas las fiestas, pero bueno, más allá de ese disgusto, fue todo increíble. ¿Cómo te va, Juan Eduardo? Te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. ¿Sabés qué? Bueno, yo estaba en la cancha viendo, ¿no? En vivo, en directo, y cuando pasó eso del fund dije, chocó con una pared, porque la verdad que cayó, pobre desplomado, y chocó con la pared. No, y encima, estuve la suerte también de dos meses antes de empezar, porque había, no estaba, no estaba entrenando, la verdad, empecé a entrenar de nuevo, y justo estudió todo, porque si no, y no, y lamentablemente fue algo, fue algo loco, le hubiera pasado con cualquiera, no tiene que ser ni lo que qué, de hecho, abrí las manos, y obviamente se la puntié para sacarla al córner, para tratar de que no haga el gol, y, bueno, fue la verdad que fue una desgracia, porque, bueno, se hablaba de que quería volver, que de hecho lo va a hacer, si él quiere, se va a poner bien, tiene que bajar unos kilos, porque él lo dijo, y, bueno, agarrar ritmo nuevo, enfrentarse a lo que es el ritmo del fútbol argentino, que para mí es el fútbol más difícil del mundo, lejos, en todos los sentidos, tanto adentro como fuera del campo, y creo que le ha costado todo, cuando vino pequeño de Europa, Mar, Javiola, Verón, Tevez, incluso a todos les costó el primer semestre, incluso a algunos un poco más, adaptarse de nuevo al fútbol argentino, y creo que él no va a hacer la excepción, así que nada, tranquilidad, todos tenemos la ilusión de verlo con la camiseta, con la 10 de nuevo, de independiente, que es, obviamente, algo que no hay que aclarar, y si él quiere y que lo propone, lo va a lograr, siempre y cuando lo haga de la mejor forma, se ponga bien, porque sabemos que independiente existe, existe al máximo a todos los jugadores, y, bueno, él sabe bien cómo enfrentar esa clase de detención, ¿no? Juan, ¿sabes qué, viéndote, también me dio la sensación, que no sé si era el que más disfrutaba de la noche estar ahí, pero la sonrisa no se te guardaba de la cara, estabas como feliz, estabas pleno, incluso cuando Perico no te deja patear el tiro libre, estabas ahí como que querías patearlo vos. Sí, bueno, de hecho tuve, tuve la oportunidad de practicar mucho el tiro libre, y hacer goles muy importantes y tiro libres en mi carrera, y, obviamente, uno quiere patear, y sobre todo quiere marcar un gol en estas partidas, pero, bueno, la verdad que sí, desde el minuto ya que me invitaron, de un fan group que se comunicó conmigo, la verdad que estuve feliz, porque, por ahí, hablando con el Cholo, con mis compañeros, con Fede, con Terry, con Totix, Villan, con Milton, con todos los que logramos salir de independiente después de tantos años, uno no dimensiona los logros por ahí, después te ponemos a pintar, ya hace 22 años que no salimos campeones en un torneo local, y que no es fácil, no es fácil, y nosotros lo logramos, lo logramos, fue contundente, al menos un grupo bárbaro, que de hecho lo estuvimos uniendo, lo único, que por ahí faltaron muchos, muchos poderes, que me hubiera gustado verlos, al igual que Chris y Javi, que fueron parte, son parte de independientes, creo que es un orgullo estar ahí, la verdad que, yo ya con la invitación estaba feliz, y salió todo perfecto, la gente estaba contenta, tengo el recuerdo de todos cantar al mismo tiempo, de toda la hinchada, la verdad que, que eso para nosotros, que estuvimos ahí tantos años, y después por las emociones de la vida, nos separamos, o sea, estuvimos alejados en nuestro club, vivir eso es como lo decía, volver a ser personal, volver a la, que se llena de emoción todo, los recuerdos, más allá después de, de ver como, como se está recuperando a poco el club, de ver cuestiones, extra federalísticas, que a uno le duele, que pasa en el club más grande de América, pero bueno, yo creo que a poquito vamos a ir saliendo, no hay que olvidarse, de las, de los errores que hemos cometido, con la institución, para no volverlo a cometer, para que independiente vuelva a estar ahí, donde se merece, que es, arriba, y que es una institución, que es cable y seria, como fue toda la vida, así que, la verdad que, que, que no era acá la ropa, y no me miente, para mí es, todo, así que, estoy muy feliz, muy agradecido, sobre todas las cosas, y, y bueno, aproveché ya que no pude regresar, a jugar, y no me miente, hasta irme, tuve la oportunidad, de los partos de Bocha, cuando cambiamos, al miembro, a, 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 después, después, ahora, de 30 años, así que, para mí, ya, ya está, está, me dio, sin duda, primero te leo un mensaje, de un oyente, después te realizo una pregunta, Juancito, acá, Rolfo Teranud, dice que está para jugar, en la primera, del rojo, que te vio muy bien, dentro de lo que era un amistoso, yo, hay dos jugadores, que la verdad, creo que mi equipo de primera, jugaría, sin duda, uno sos vos, y la de Cerrizuela, mamita, no perdió esa pegada, el gol que hizo, de tiro libre, Juancito, no, fue terrible, fue terrible, y no fue, encima, sabés que, fue lo más, lo más triste, que no fue de tiro libre, fue, él la venía trayendo, fue de jugada, sí, una pegada, impecable, Ferri, aparte, que están en el Señor, de hecho, me han invitado, pero estoy a 1.400 kilómetros, es muy difícil, se me hace ir, solo a jugar, el Señor, pero es un anhelo, que tengo, en algún momento, lo voy a cumplir, estoy seguro, porque, vestir la camiseta independiente, en cualquier momento, y en cualquier, eh, categoría, es, es increíble, es una sensación, que, que no, no se saniza, después de la camiseta independiente, como que te transformás, te volvés, te volvés de nuevo, das lo mejor, como siempre, y, bueno, sí, uno trata de siempre cuidarte, a mí me gustó siempre entrenar mucho, estar bien, me quiero mucho, en ese sentido, y, y, bueno, eh, la verdad que, que disfruté mucho todo, lo disfruté al Pacito, ahí, además, bueno, Manco no, no, no entró, pero estaban todos, Farra, Fred, todo, Luli, lo vi re bien, contento, Moncho, del lado afuera, y si, estaban todos felices, la verdad que, y eso no, no, no se ve todos los días, y, ya para mí, estar, jugar, encima, me tocó entrar a los tres minutos, porque, eh, Tribuncio, se, ahí, le tiró un poquito, y me dijo, él hubo que entrar allá, y, bueno, entré sin calentar, todo, y, bueno, la verdad que, que re emocionante, la verdad que, que se disfrutó, en todos los sentidos. Juan, eh, el hincha independiente, realmente, carece de, de, de títulos a nivel nacional, vos hablabas del 2002, ¿no? Es el último campeonato, que ganaron ustedes, a nivel nacional, ¿por qué crees, que pasó tanto tiempo, pasan las diligencias, pasan jugadores, independientes, no puede conseguir, un título a nivel nacional? Sí, eso es muy difícil, y son interpretaciones, muy personales, yo te voy a decir, lo que por ahí, a mí me parece, creo que, en los últimos años, sacando, eh, las copas sudamericanas, que se tomó un buen grupo, que no duró mucho, creo que se ha perdido mucho, el sorteo de pertenencia, en los últimos, los últimos, los últimos años, es decir, eh, eh, con todos estos, problemas económicos, y, 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 y todo, por ahí, perdió también la confiabilidad, que le tienen al club, de, de, por ahí, no realizar, no estar al día, los pagos, y todo eso, muy importante para, para todos los jugadores jóvenes de hoy, porque hoy, ya que sale un jugador, ya los tres meses se quiere ir, para salvarse económicamente, y eso a nosotros no nos pasaba, creo que eso es una de las razones, para mí, y, y la segunda, que salir campeón del torneo, es muy difícil, es muy difícil, vos tenés en cuenta, que al independiente, le quieren ganar, todo, y más allá, del independiente, se potencian todos, juegan contra, contra un equipo de, de Federal A, en la Copa Argentina, y, y, y te, y te compiten, porque, dan el 120%, porque, son, eh, situaciones únicas, de jugar contra el independiente, el tema ganador, de la Libertadores, uno de los más grandes, de Argentina, y, y, de la Comisión en todo el mundo, entonces, se quieren ganar todos, y no todos están preparados, para soportar esa camiseta, eh, han pasado, jugadores, extraordinarios, de, de, de sus equipos, y han ido independiente, y por ahí no han desarrollado, el fútbol que pueden desarrollar, y eso, porque independiente, ya tiene, un paladar, que es muy difícil, y que no, nunca se va a quitar, y, creo que hay, tiene que haber una relación, entre jugador, cuerpo técnico, y hincha, para lograr, esa armonía, para, la confiabilidad, y jugar tranquilo, y desarrollar el 100% del, del fútbol, que, que uno, que uno sabe hacer, dentro del campo, y creo que, que, después, que pasó todo lo de, lo de, que se fue Ola, en este tipo tan lindo, que, que se recordó mucho al nuestro, eh, que, que lograron cosas internacionales, y se desarmó mucho, y se desarmó mucho, después, vino todo el problema, después, los primeros años, de, no, ya no hizo, entre todas las, bien, en la parte de los interiores, pero, después, volvió a hacer lo mismo, y, saludos a ustedes, me sacó el sombrero, porque agarró, en el momento que nadie lo quería agarrar, el club, con, obviamente, con, sabiendo lo que hacía, pero, sin, sin, subirse al carro, de salir campeón, yo creo que hoy tenemos que ser pacientes, más allá, de que, hace mucho tiempo, pero tenemos que ser pacientes, porque creo que tenemos que tener una armonía, en lo que es, institución, eh, técnico, y jugador, creo que, eh, estamos de a poquito logrando eso, y creo que después, cuando se empiezan a hacer bien las cosas, en todos los sentidos, el título, eh, llega solo, se siente, se siente cuando un equipo dice, esto está para campeonar, y así todo, a veces no se logra, porque vos, vos has comprado a otro que te quiere ganar, generalmente son los más grandes, Boca Rivas, eh, le ha pasado, así, a Defensa y Justicia, que venía de hacer diez años, un papel bárbaro, y logró salir campeón de esta serie importante, le faltó, Arsenal en su momento, cuando hizo la fecha seria, le faltó, te estoy hablando de equipos que por ahí, en su papel, era casi imposible salir campeón de interneo, y lo lograron, eh, creo que Independiente, tiene todo para lograrlo, eh, cuestión de, dejar trabajar, confiar en un técnico, que sea, acorde al fútbol que Independiente está acostumbrado, dejarlo trabajar, darle todo el apoyo 100%, y no porque pierda al principio dos o tres partidos, ya, eh, decir que, que si pierde uno o dos, como, como escucho casi siempre, que a mí me agarra, un postilleo de, de bronca en la panza, por decir, ¿cómo puede ser? dejarlo trabajar, dejarlo trabajar, que, que pueda lograr, que después de un torneo, un año, que, se, pueda renovar, y que después decir, sí, hizo la cosa bien, hizo mal, y tal vez se dé la sorpresa, de una persona que trabaje tranquilo, eh, que le dé un tiempo, que lamentablemente, a nosotros, la gente no existe, eso es una gran, es una realidad, y es un, es algo que tenemos que cambiar, un poco como sociedad futbolera, porque creo que, la mayoría de los equipos, que el entrenador, le ha trabajado tranquilo, sabiendo que va a cumplir su contrato, a la larga, le dio los frutos, sabiendo, le diciendo bien, y todo el mundo para el Independiente, Carlitos, eh, yo creo que eso, está haciendo más, con ese plantel, de lo que uno esperaba, y, y no hay que, hay que dejarle, no hay que apoyarlo, y hay que dejarle que va, yo creo que va a lograr, algo importante, pero tiempo, tiempo, lamentablemente, más allá de uno como Vita, no, no hay más tiempo, porque, después de los B, Rassi, más o menos, que está como dos, logró salir un par de veces campeón, siempre y cuando, pero, pero te das cuenta que Independiente es otra cosa, Independiente es, es algo más grande, creo que, que lo vamos a lograr, eh, yo siempre le digo, fíjense, pasiones de coro, hace, creo que pasiones de correa, a la corta, al corto plazo de, de, de este año, y de los próximos años, va a salir campeón de internet, y que viene haciendo, bien la fecha hace más de, ocho, ocho, nueve años, eh, y juega bien, vos lo ves, y te gusta como juega, ya tiene un estilo de juego, y toda la ingeniería está igual, entonces, creo que va por un buen camino, y bueno, eso, eso, tenemos que ir copiando, y haciendo, lo que se hizo bien, seguirlo haciendo, y lo que no se hizo bien, no volverlo a hacer, y tratar de, de mantener, ¿no? yo creo que, que, que Carlitos, hay que dejarlo trabajar, hay que apostarlo al 100%, que lo apoyo, como siempre, eh, lo mismo que cuando había agarrado Puzzi, le costó el puesto, pero todos los chicos que él puso, que no tenían ni 20, ni 25 minutos, lograron, eh, ser titulares después, sin contenerse con un, sin un equipo, con más de 30 partidos, cada jugador, y, y eso lo logró Puzzi, y le costó el puesto, porque el movimiento es muy grande, y no ganas algo, en el corto plazo, es como que no querías, y no es así, eh, porque, no te digo que salga, un solo campeón, del torneo, y un solo campeón, de la de Copa Argentina, y se puede imaginar, que es muy difícil, así que, bueno, hay que, este es mi pensamiento personal, obviamente, eh, en el juego, podemos discutir todo, Elu, en tu posición, ¿no? de número 3, este, hay 3 jugadores, que, que alternan, porque me parece, que todavía no está afianzado alguno, ¿no? Damián Pérez, Aguirre Costa, que también lo hace, o en los últimos partidos, estuvo en central, y Sport, ¿vos tenés alguno preferido, alguno predilecto de los 3? No, ¿no? yo creo que, 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 el, el que, el que maneja, eh, como dijiste, que no me acuerdo el apellido, el que, me gusta el que fue a, a veces el lateral o el central, lo que pasa es que, es dependiendo del, del esquema de Carlos, ¿no? A veces lo pone para afuera, y a veces lo pone, por adentro, eh, pero, pero, la verdad que, tener ya tres zurdos, y que estén más o menos, al mismo nivel, es buenísimo, antes no, no existía eso, eh, creo que, eh, yo creo que se basa también en la confianza, cuando el equipo ayuda, hoy, yo creo que los laterales, de los equipos del mundo, hoy, son fundamentales en el esquema, entonces, dependiendo de si voy a jugar con cuatro, con cinco abajo, eh, los laterales son los que hacen la diferencia, de por él, porque son los que tienen, la salida, los que apoyan a la hora del ataque, los que tienen que defender, o sea, son, tienen que ser muy completos, eh, fíjate que, que todos los equipos, eh, que juegan bien al fútbol, los laterales son fundamentales, en Barcelona, Daniel Bue por un lado, eh, 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 en la selección de Brasil, Roberto Cali en su momento, o sea, son los laterales hoy, fíjate, cuando fuimos campeona del mundo, nos hablaron mucho del juego de Molina, y fueron fundamentales en el esquema de, yo creo que si no hubieran estado esos dos jugadores, la Argentina empezaba a ganar la copa, más allá de Messi, más allá de Toro, más allá de Sevilla, que son las que por ahí, terminan, esa jugada, que es el gol, y son los más renombrados, yo, yo desde el lado del técnico, la analista, era fundamental, en todos los sentidos, tanto en defensa como en ataque, entonces, eh, hay que darle, hay que darle esa libertad, esa tranquilidad, y que, y que sea un equipo armonioso, para que puedan desarrollar mejor jugo, eso es lo más difícil, y ese es el, el gran problema del técnico, dice, sacarle, que juega, que sea un convencido, de que, de que, haciendo lo que él dice, van a seguir jugando, y van a sacar el mayor de los que hoy, pero cualquiera ha demostrado, tener la capacidad, de jugar independiente, que eso ya es mucho, y bueno, y son chicos aparte, hay muchos que son chicos, pero, y hay que tener fe, hay que tener fe, que van a sacar, que van a absorber la enseñanza, para después desarrollarla, para, para lograr este título, que, que todo, que todo quiere, que, pero, siempre, tiempo al tiempo, trabajo, mucho trabajo, que yo creo que lo está haciendo perfecto, y, y bueno, y también es un poco, cómo arrancar, la parte mental es fundamental, es que, a veces, nosotros perdimos dos sentidos, y ya estaban diciendo, acá se pinchearon, no pueden, y bueno, lograron un triunfo, para levantarse, que era, dificilísimo, y ahora estamos, en paso, de que está en el playoff, que, lo va a lograr, porque, lo va a lograr, y después, no está más, así, es otra cosa, otra cosa independiente, es, es suerte, así que, hay que estar en el play, y seguir trabajando, seguro, Juan, agradeciéndote, tu deferencia, te hago las dos últimas preguntas, esto es más que una pregunta, es algo que viene sintiendo, el hincho independiente, y que nosotros compartimos, que sería lindo, verlos en las divisiones inferiores, en alguna labor en el club, el caso de Nuri Ríos, el tuyo, Juan José Serrizuela, Silbera, puedo citar alguno, lo ves muy lejano, esa posibilidad, y eso, nosotros, o sea, yo creo que el 100% de nosotros, está dispuesto, está obviamente, es un sueño, estar trabajando para aquí, como decía, después de la, cuarta, quinta, de las divisiones inferiores, es un sueño, estar ahí, ayudando al club, para que el día de mañana, saques chico, y puedas lograr, un campeonato, como nosotros, tuvimos la suerte, del Toti y Villa, que salimos acá del club, porque a mí, allí, salí tampoco en tu club, yo creo que, que todo el mundo, quiere estar ahí, el tema, el tema principal es, a ver, quién es el manager, y nos conoce, quiénes somos dirigentes, y nos conocen, porque, yo creo que, los que no son fans del club, o los que no son índices del club, es muy difícil, que nos conozcan a nosotros, obviamente, tenés que ver, la capacidad que tiene uno, pero creo que, la experiencia principal la tenés, y después, evaluar, la capacidad, estando dentro, pero creo que siempre, es bueno, uno que conoce el club, cómo se maneja, en la parte mental, para los chicos, cómo jugar cada partido, y para el día de mañana, llegar a la primera edición, creo que, tiene que haber siempre, gente que, estuvo tantos años en el club, de hecho, en los mejores trabajos, tanto en River, en River, en Boca, bueno, bueno, son todos jugadores, están ahí, conocen cómo se maneja, todo, y, a la larga, tienen, tienen frutos, y, creo que, nosotros podemos, aportar al club, y, yo no quería estar en el club, trabajando, para, para dar lo mejor, y verlo campeón, porque, lo que, o sea, eso es el final, de todo, es verlo campeón, verlo, que, 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 respetado de nuevo, en la parte, surrealísticamente hablando, y que compite, a la par de todos, y después, estar, medianamente tranquilo, en la parte económica, es muy difícil, para que, como está todo, se viene pegando, los palos, uno tras otro, independiente, en esa parte, y sacarse todos, esos problemas económicos, que tienen, y ir pagando, lo que se debe, particularmente, y empezar de nuevo, con ese tema, con el club ordenado, con el club serio, que, 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 que los responsores, quieran volver, a, a confiar en el club, y, y eso no me parece, y obviamente, hoy por hoy, el técnico me encanta, como se puede decir, y no es del palo independiente, pero estoy del palo, de salir campeón, con el palo lo conoce, conoce la gente, de independiente, la presión que hay ahí, lo que significa, independiente, y eso, lo está demostrando, así que, estoy contento de lo que me dice, y eso se verá, pero es mucho, de quien está, enfrente del club, y sé lo que quiere, porque yo, cuando jugo, sin el malestar, a la mañana, no había un casino, el club trabajando adentro, entonces, y a la larga, o a la poca, se refleja, en los jugadores, ¿no? Así que, creo que, hay que, sería muy bueno, que le den la oportunidad, a todos los que quieren, aquí, estar. Seguro, ¿qué está realizando, en la faz profesional, hoy en día? Y ahora, yo estuve, todo el año, arranqué, en mi carrera, como técnico, en el club, que estaba, donde logré, salir campeón, en mi primer semestre, y logramos, cuál es el reaccionado amateur, por el ascenso, quedamos, a cuarta, a cuarta de final, y terminamos, en el equipo, que aprendimos, pero la verdad, que fue tan todos los chicos, del club, no traje, ningún reforzo, o nada, que era lo que yo pretendía, y dije, la verdad, que estoy, más que transformando, del trabajo, se quedó, toda la misma base, y bueno, reforzó por temas económicos, y eso, que allá, expuesta, ahora estoy, como coordinadora, y coordinadora, de todo el fútbol, de este club, para que no se pierda, lo que se logró, en los últimos años, y bueno, hice la historia del club, porque, es el club, más fiesto, de misiones, el club más activo, y fui el único jugador, y técnico, que salió campeón, en el club, salió campeón como jugador, después de 26 años, y bueno, me tocó la suerte, de sacar a los campeones, también, así que la verdad, que no me lo esperaba, en tan poco tiempo, pero la experiencia, fue increíble, uno tiene que seguir aprendiendo, y tenía que arrancar, en algún lado, y se dio ahí, y creo que lo tomé, lo tomé, porque me servía mucho, y bueno, y obviamente, está la posibilidad, de siempre, que alguien confíe en uno, y que el trabajo que hace, para tratar de desarrollarlo, podría ser mucho más alto, ¿no? Bien, te agradezco, la experiencia que has tenido, con nosotros, y te tengo que decir esto, porque si no, esta noche, me dejan sin cena, ¿sí? Te manda un beso, la fan número uno, que es mi esposa, que ayer en el 2005, se iba al complejo de Santo Domingo, se sacaba foto con vos, con el cuna abuelo, con Julio César Falción, y la tiene ahí de recuerdo, así la foto con vos, así que, te mando un abrazo, y te deseamos lo mejor, Juancito. Bueno, bueno, muchísimas gracias, tengo los mejores recuerdos, de hecho, fui feliz siempre que estoy en el club, y lo voy a seguir siendo, es algo increíble, así que, le mando, no sé cómo se llama tu esposa, pero le mando un beso enorme, gracias a Laura, bueno, Laura, confiar en los jugadores del club, y bueno, en algún momento, por ahí, cuando esté por ahí, por el club, te firmaré esta foto tan linda, y aparte la quiero ver, y bueno, nada, gracias a ustedes por, por este, por este Zoom, muy lindo, la verdad, que continúen así, que a la gente le hace bien, y que, y que nosotros, bueno, estamos siempre, desde, desde lejos, cerca, con esto de la tecnología, podemos estar más cerca, y ustedes le dan la posibilidad a la gente, que, que sepan lo que hacemos, cómo estamos, dónde estamos, estamos viviendo, que a veces uno, con los años se va perdiendo, así que, agradecido por esto también. Gracias, Juancito, un abrazo grande, y te deseamos lo mejor, eh. Un abrazo para todos.